Porque tu salud es lo más importante. Salud, Damos. Llega a tu hogar todos los jueves a las 3 de la tarde por San Pedro TV. Salud, Damos. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad e información de interés para la comunidad. Salud, Damos. La Empresa Social del Estado, Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro de los Milagros, es una institución que ofrece servicios de salud de primer nivel de complejidad, intramurales, extramurales y especialidades clínicas a la comunidad local y de la región del norte cercano de Antioquia. Con oportunidad, calidad, eficiencia, idoneidad, seguridad y humanización en la prestación de los servicios de salud. Con un enfoque primordialmente orientado a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el fomento de los estilos de vida saludable. Aplicando el uso de las tecnologías de vanguardia, que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. Ofrece a la comunidad servicios integrados de salud con calidad humana y ética, por medio de un talento humano competente y sensible frente a las necesidades de las personas. Iniciamos una nueva emisión de Salud Damos, el programa institucional de la S. Hospital Santa Isabel, transmitido por San Pedro TV, para generar un espacio educativo e informativo entre la comunidad sanpedreña. Agradecemos a los televidentes que nos acompañan en este espacio. El usuario es parte fundamental de la S. Hospital Santa Isabel, una institución que procura brindarles el nuevo servicio, pero para lograrlo es necesario contar con la disponibilidad y el buen comportamiento de los pacientes. Lo ideal es que siempre haya respeto, puntualidad y una actitud de diálogo para hablar acerca de este importante tema. Para ello nos acompaña César Mesa, el Estabajador Social de la S. Hospital Santa Isabel. César, bienvenido. Muchas gracias, compañero. Bueno, César, para iniciar expliquémosle a todos nuestros televidentes cuáles son los derechos y los deberes de los pacientes de la S. Hospital Santa Isabel. Muchas gracias, un saludo cordial a los sanpedreños a través del canal. Es importante saber que los pacientes y los usuarios tienen deberes y derechos. En muchas ocasiones reclamamos nuestros derechos, pero no tenemos los deberes. Uno de los deberes que tenemos, pensemos por eso, como usuarios y pacientes, es llegar puntual a todas las cintas programadas. Otro deber importante que tenemos es tener un trato cordial con el personal del hospital, ya sea en sede de casa o en urgencias y sede administrativa. Otro deber importante que tenemos es cuidar los incendios y toda la infraestructura de nuestro hospital. En el caso de los derechos, tenemos también un derecho muy importante que es reservar también un buen trato por parte de todos los profesionales de la salud y todo el personal que tenemos en el hospital. También es importante conocer que es un derecho de nosotros poder escoger el profesional que nos atienda en la agenda, siempre y cuando tengan una agenda disponible para podernos atender. Bueno, desde ahora habiendo conocido todos estos derechos y deberes de los pacientes, contémosle a nuestros televidentes porque para los usuarios es importante asistir a las citas que ellos mismos programan. Es muy importante que cuando usted programe una cita en el hospital, ya sea telefónicamente o ya sea presencialmente, cuando le estén diciendo el día y la hora, tenga claridad si ese día y esa hora usted sí lo puede hacer. Porque lo que va a generar es un retraso frente a toda la agenda que tenemos en el hospital. Entonces, el incumplimiento de esas citas lo que hace para usted como usuario y paciente es prolongar su enfermedad. Aparte de prolongar su enfermedad, lo que va a pasar es que va a gastar más dinero para llegar al hospital. En el caso de los más que vienen en veredas, va a gastar más tiempo porque tiene que venir a la cita nuevamente y tiene que venirlo pues a una charla educativa de la cual ya vamos a hablar. Bueno, César, ¿qué pasa entonces cuando el usuario deja de la cita? ¿Qué proceso se comienza con cada usuario y es lo que nos contabas cuando se iba a hablar? Bueno, es importante saber que el no venir a una cita genera entonces un bloqueo en el sistema. Pero no solamente el no venir, sino el llegar tarde. Y llegar tarde es no venir a la hora que fue citado para hacer atendido por ese profesional. En el momento en que no se llega o se llega tarde, el usuario va a estar bloqueado en el sistema, pero es importante que sepan que nunca va a estar bloqueado para la atención de urgencias. Solamente para atenciones en sed de casa, todas las atenciones que nosotros prestamos aquí. Entonces, al estar bloqueado simplemente deben de acudir a una herramienta que se llama Comparente de Esos Calvíos para poder desbloquearlos y poder tener normalmente sus citas. Bueno, muy importante para toda la comunidad que sepa, lo que decía César, no estarán bloqueados por el tema de urgencias, que es muy importante y se ha venido manifestando desde muchos usuarios. César, según este proceso de sanción, ¿el usuario tendrá problemas para acceder a una cita nuevamente? Efectivamente, al estar bloqueado no van a poder acceder a ninguna cita. Y lo primero que le van a decir las niñas de taquilla, telefónicamente y presencialmente, es que deben de asistir a una charla, lo pueden estar a las 10 de la mañana, en el Salón de Crecimiento y Desarrollo de Sede Casa. En esta charla lo que hacemos es darles unas pautas importantes y dar a conocer el por qué no se puede cancelar una cita o no cancelar, sino también incumplir y que tenemos la oportunidad de cancelarla dos horas antes. Bueno, César, ¿y qué opciones tiene un usuario que no puede asistir a la cita y no quiere ser sancionado? ¿Cuáles son los medios que puede hacer para, no sé, cancelar o dar un poco sobre este tema? Exactamente. Cuando yo como usuario o como paciente sé que no voy a cumplir mi cita, yo la he dedicado a dos horas de anticipación, es decir, yo hoy jueves, por decir cualquier caso, tengo la cita a las 10 de la tarde y me enteré a las 9 de la mañana que no voy a poder asistir por cualquier razón, que en el caso de los pacientes y los usuarios es totalmente válida, por favor, llamar y si no me contestan, dirigirme a la sede de casa, a la niña de taquilla y si yo estoy en una vereda y no me dan para ir, por favor, lo que yo le recomiendo lo jueves, traten de buscar un familiar, una amiga que está en la cabecera municipal y que les haga el favor, con su nombre y número de celda, de decirle dos horas antes a la niña de taquilla que usted no pueda asistir a esa cita. Si usted cancela esa cita, no será bloqueado y esa cita se le devuelve a asignar a otra persona que de pronto la haya pedido como prioridad. Bueno, muy importante para toda la comunidad saber entonces que puede cancelar esa cita y no ser sancionado para los comparendos educativos. Cesará además de ir comparendo educativo, los pacientes o los usuarios tienen una sanción económica. Anteriormente se utilizaba una sanción económica por el cumplimiento de las cintas médicas y tecnológicas. Hace aproximadamente dos años la ley dice que debemos de generar espacios educativos y de reflexión frente a los usuarios. Eso es lo que hace el Hospital Santisabé en el municipio de San Pedro de los Milagros. Lo que hace es que todo lo puede ser a las 10 de la mañana, como dije anteriormente, generamos una charla de media hora, 40 minutos, donde los usuarios nos cuentan y los pacientes qué fue lo que pasó para ir a esa cita y les damos unos tips importantes, unas sugerencias, les contamos qué pasa en el sistema general de salud cuando se imputa una cita, cómo se debe deteriorar el sistema y cómo nosotros como pacientes usuarios también prolongamos el tiempo de atención, en este caso especialmente médica, para poder tener una consulta. Bueno, le recordamos a todos nuestros televidentes de San Pedro TV que este es el programa institucional de la ESO Hospital Santisabé. Saludamos y hoy estamos tratando con César Mesa, trabajador social de la ESO en el tema de comparentos educativos, derechos y deberes de los usuarios. César, cuando el usuario está sancionado, ¿qué tiene que hacer para la gestión? Es decir, ya sabemos que así está la charla, pero posterior a ello, ¿qué más tiene que hacer? Bueno, al finalizar la charla, los días jueves, inmediatamente en el orden de llegada, se va llamando uno a uno, con su nombre y su número en el celular o la persona que fue bloqueada. Pasa mucho que hay personas que trabajan en supermercados, son empresas, que no les dan permiso ni siquiera para que los jueves asistan a esta charla, pero nosotros permitimos que un familiar tenga la charla, tenga el mensaje y lo pueda llevar hasta la casa, porque lo importante es que lleven un mensaje y que no vuelvan a cumplir una cinta. Al finalizar esas charlas, les dan un certificado. Con ese certificado, se va a dos sitios, a quien se de casa. El primero es que si es cinta médica o autológica, se va a taquilla, allá las guías de taquilla lo que hacen es desbloquear a la persona porque ya creo que es con el requisito y les asignan nuevamente la cinta. Y si es una cinta de control con crecimiento y desarrollo, de eso, 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 de eso. Estas cintas se van y con el documento es certificado donde la funcionaria gloria es la cinta y ella nos ayuda a desbloquear también a estas personas y vuelve y se asigna nuevamente la cinta. Entonces, hablamos un poquito de qué temas se tratan dentro de la charla, es decir, se les da a ellos una educación, un tips, recomendaciones. Muy importante, la charla que dura aproximadamente entre media y media hora, 40 minutos, está distribuida de la siguiente forma. Primero, se hace una presentación de lo que es comparentes educativos, de dónde sale esto. Segundo, se escuchan dos, máximo tres casos de las personas que están presentes y ella nos cuenta qué fue lo que pasó. Hemos identificado que en muchas ocasiones hay cosas que no se pueden prever, como la muerte de un familiar, como algo que pasa mucho en San Pedro y es que la gente que viene a las veredas, venía en una moto y se les aparta la cadena y tuvieron que ir con la cita, no tuvieron tiempo a avisar con dos horas de anticipación y efectivamente quedan bloqueados. Es decir, se escucha qué fue lo que pasó, pero es muy importante lo que yo les digo a los jueves, ustedes no vienen aquí a que yo los regaño, simplemente vienen acá para que reciban una información y comprendan el por qué no deben de volver a incluir una cita. En el transcurso de la charla se les habla acerca de qué pasa en el sistema de seguridad social, en el país cuántas citas se incumplen, cómo nosotros nos vemos bloqueados como institución y cómo ustedes como pacientes usuarios también prolongan esa tensión. Es decir, económicamente y en el tiempo se van a ver afectados, que más que en la salud también, porque prologan esa tensión. Es decir, ¿en qué momento se dio la necesidad de impartir los compañeros? ¿Cuál fue el momento exacto que le digo, bueno, el usuario no está asistiendo a las citas, el personal médico está también siendo dedicado a los mismos usuarios también? ¿Qué momento fue exacto para el paso a los compañeros? Bueno, es importante, como les decía ahorita, conocer que anteriormente se utilizaban algunas multas económicas, pero esto no generaba un retroceso o más bien una retroalimentación en los usuarios. Entonces, simplemente se paga una punta y se podía volver a incluir otra cita y simplemente se paga por incluir. Ahora lo que nos dice la ley es eduquemos a los usuarios y a los pacientes, aproximadamente hace dos años y en este caso, en el año 2019, a partir de marzo, hemos notado que aquí en el Hospital de San Pedro asistían el promedio de 30 personas. 30 personas venían aquí a las charlas y empezamos con ese promedio. A noviembre del año 2019 tenemos un promedio de 14 personas, es decir, hemos bajado a más de la mitad y esperamos que este impacto haya sido positivo porque la gente ha llevado a mensaje a las casas porque ha comprendido que deben de tener un PICS y deben de comprender que es importante no faltar a una cita médica, es decir, es más efectivo el hecho de educar que simplemente cobrar una multa. César, ¿cómo ha sido la respuesta de los usuarios después de haber adaptado esta modalidad? ¿Cómo están los indicadores? ¿Cómo ha habado entonces el tema de la inconsistencia? Cuéntale un poquito dónde está actuando a nuestra audiencia. En el caso especial de los jueves y la asignación de usuarios que hoy también nos acompaña, especialmente doña Mara Leonisa que nos acompaña a los jueves ayudándonos con estas charlas, nos hemos dado cuenta que cuando llegan los usuarios aquí al Salón de Crecimiento y Desarrollo llegan un poco malhumorados, pueden llegar de pronto yo para que tengo que asistir a eso y de pronto no tienen mucha información. Nosotros lo que hacemos es recibir y percibir esa actitud y en el medio de toda la charla terminamos las charlas y ellos reconocen, como en los últimos jueves lo han hecho, reconocen la importancia de la charla y dicen que hubo el no haber asistido a la charla y de verdad que debemos de procurar no volver a faltar. En este momento los indicadores, como les dije anteriormente, es importante conocer que aproximadamente en un 50% hemos logrado en los últimos meses bajar esa asistencia, es decir, faltaban y venían a las charlas aproximadamente 30 personas y ahora están viniendo entre 15 y 14 personas. Eso lo que nos dice es que es un impacto positivo frente a la comunidad y que el mensaje además se ha reputado en las familias, que es importante que no se queden con la información los usuarios que le den aquí, sino que también lo cuenten en las familias. Bueno, muy importante ese voz a voz que da a entender César que la información que aquí se brinda, la información que normalmente toma las charlas, sea muy importante visibilizarla frente a otros usuarios. César, dejémosle a los televidentes y usuarios de la edad de hospitales antes de saber recomendaciones en general de frente a este tema, la invitación y algunos tips que puedan manejar ellos en favor a ir a este tema de las citas. Bueno, es muy importante saber, y siempre se lo digo también los jueves, y conocer que cuando se pide una cita médica, tenga en cuenta, como lo dijo ahorita, que ese día y esa hora voy a asistir, solo por un caso completo, vaya a asistir a esa cita. Lo segundo es que cuando vengan a ser de casa y ya tengan una cita sentada, tengan como mínimo media hora para poder registrarse en taquilla, estar sentados afuera del consultorio para que lo llamen para cualquiera de los servicios. Esas recomendaciones son muy importantes. Y lo otro es tener un poco de paciencia y calma al estar en la sala de espera. Las personas que tenemos en taquilla tratan de ser diligentes, tratan de atender a todas las personas, pero en muchas ocasiones, y es comprensivo también, saber que un usuario viene con afán y es esperando. Entonces, vengamos con tiempo para poder ser atendidos y tengamos un buen trato con nuestro personal y nosotros también vamos a recibir un buen trato para los pacientes y los usuarios. Bueno, aquí dentro de la invitación de César, funcionario de la Universidad Santa Isabel, trabajador social, César, muchas gracias por compartir esa información. Les saludamos e invitamos a los sanpedreños a vincularse con los servicios de los hospitales de manera responsable y comprometida. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un agradecimiento muy especial a la Asociación de Usuarios del Hospital, a la doña Cláudia, a la doña María Bautista, a la doña Iván Mesa, a la doña Guillermo Aurento, a la doña Jorge William Zapata. Ellos pertenecen a la Asociación de Usuarios. Reconózcanos porque ellos son los que nos ayudan, nos ayudan a canalizar las PQRSSFs y son nuestra mano derecha y la representación de ustedes como usuarios y pacientes. Muchas gracias. Bueno, le damos gracias por acompañarnos hoy en el programa Institucional de la Asociación de Santa Isabel. Saludamos por San Pedro TV. Los esperamos en una nueva oportunidad, en una nueva emisión. Mi nombre es Juan Pablo Escobar Guarín. Feliz jueves. Porque tu salud es lo más importante. Salud, damos. Llega a tu hogar todos los jueves a las 3 de la tarde por San Pedro TV. Salud, damos. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad e información de interés para la comunidad. Salud, damos. La empresa social del Estado, Hospital Santa Isabel del municipio de San Pedro de los Milagros, es una institución que ofrece servicios de salud de primer nivel de complejidad, intramorales, extramorales y especialidades clínicas a la comunidad local y de la región del norte cercano de Antioquia. Con oportunidad, calidad, eficiencia, idoneidad, seguridad y humanización en la prestación de los servicios de salud. Con un enfoque primordialmente orientado a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el fomento de los estilos de vida saludable. Aplicando el uso de las tecnologías de vanguardia, que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. Ofrece a la comunidad servicios integrados de salud con calidad humana y ética, por medio de un talento humano competente y sensible frente a las necesidades de las personas.